De igual manera, nosotros seguimos atendiendo a los pacientes, pero no hay que confiarse, como te dicen. Todavía vamos a tener ese problema y esperemos de que no haya mayores problemas graves, sobre todo, que lleguen al hospital. Si bien es cierto que el sistema de salud a nivel nacional ha sido potenciado, eso no quita que ante un rebrote de COVID-19 en la región Tumbes, los recursos sean aún insuficientes. Así detalló el director regional de salud de Tumbes, Carol Burgos. Si bien es cierto, ahorita ya hemos estado descendiendo, pero es poco. De todas maneras, no esperemos de que esto pueda revertirse nuevamente y tener la más alta tasa de la calidad como la tuvimos en un momento. Yo creo que ya es la responsabilidad de nuestra población de tomarse en cuenta para que no suceda todo esto. Nosotros estamos haciendo los mayores esfuerzos, pero también necesitamos de la colaboración de todos. Parece que no hay una responsabilidad todavía por parte de nuestra ciudadanía aquí en Tumbes. Lo que pasa es que piensan que ya esto prácticamente está totalmente sesionado y es totalmente falso. Ahorita ya estamos en una fase de mitigación. Y ahorita el virus está en toda la comunidad y cualquiera puede ser ahorita sospechoso de tener el coronavirus. El médico Harold Burgos, director regional de salud de Tumbes, se refirió también que realmente estamos superando esta etapa. Ya hemos mejorado en bastante, ¿no? Se puede decir en la situación de poder atender, ¿no? Ya hay oxígeno, ya tenemos ivermectina, los medicamentos, ¿no? Inclusive ya ha habido contratación de un concurso que hubo de médicos especialistas en el hospital, ¿no? Ayer, por ejemplo, salió un decreto supremo donde va a llegar más presupuesto para contratar más personas, ¿no? Entonces, más recursos humanos, sobre todo, que necesitamos. Eso ha ido mejorando, ¿no? Mejorando, pero igual, o sea, nuestra población no cata, ¿no? Y seguimos teniendo casos, ¿no? Graves, ¿no? Si bien es cierto, ha disminuido la tasa de letalidad, pero de todas maneras estamos siempre a la vanguardia de poder atenderlos a todos.